¡Suscríbete al canal! Es increíble hacer un personaje como el de Ana, que a Juan Pablo le pasa lo mismo con Carlos. Y tener la posibilidad de poderlo volver a hacer en otro lenguaje, pues queda. Realmente yo, más allá también de la película, estoy genuinamente orgulloso del trabajo actoral que hay en la película y de mis compañeros también, porque realmente no le veo un pero a nada. ¿Es en serio que sigues alojada? Es que no puedo entender por qué te tienes que ir cuando falta una semana. ¿Puedo ir por él? Carlos, tiene 31 años, ¿no se puede subir un avión solo? Tuvimos muchos ensayos, muchos convivios, muchas lecturas, muchas cosas en donde realmente pudimos convivir, conocernos y armamos un grupo padrísimo y ahora ya somos como familia. Javier es un hombre que viene de una depresión fuerte y le pasan dos cosas que lo marcan y lo lleva a ya no creer en el amor. Es un cineasta que está haciendo un documental de las definiciones del amor. ¿En qué momento decides el cambio del elenco? Por ejemplo, de Paola y todos los demás. En el momento en el que decidí no hacer el mismo proceso que en la película pasada, de enfrentarme a nuevas cosas y yo creo que estos tres actores le iban a traer mucha frescura al elenco. Y realmente decidí dejar a Juan Pablo y a Marimar porque habían sido los motores para que la obra de teatro ocurriera. Cuéntame, ¿cómo vas? Ayer me atropellaron. Iba en la bici por la calle y una mujer se acercó demasiado, no me vio y... ¡Ah! ¡Lo maté! Para terminar una dinámica un poco diferente, los invito a jugar Basta. Entonces, yo voy a llevar la cuenta de las letras, ustedes me detienen y con la letra con la que les toque, tienen que definir a cada uno de los personajes, ustedes tres y el de Sandra. ¿Sas? ¿Quién te va? A ver, Marimar, venga, las mujeres. A, basta, F, Carlos, Flaco, León, Fácil, Lucía, Fácil. ¿Con D? Con D. Dama. ¡Eso! ¡León! ¡No, ya para! ¡Basta! ¡León, ¿está! León, ¿con B? ¿Con B? No. ¡Paso! ¡A! Basta. Él está padre Nerv Nerv Sandra Nociva para Sandra Ana no Pero no, tiene que ser de tu personalidad Ana No sé Nerviosa Nerviosa, sí, totalmente Ana nerviosa Shaila Divertido Ah, mira qué creativo Este, Javier Dramático Carlos Ay, es que no me sé tantos cargos creativos con D Dulce Dulce, ahhh Voy yo Ok A H No, no, no H A O No, no Hace con Sebastián No, ya, sale Lucía Este, no, 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 no voy a poder, no voy a poder ¿Con no? ¿Siento? El mío es optimista El de Sandra Ana Ojete Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Mi vida ¿Qué pasó? No, 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 no... No, 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 no...